What you want, what you want, what you want Victor Ontiveros, creo que así se pronuncia, ¿no? Fernan, el nivel de magia que puedes alcanzar de los elementos es de 5 y tú solo los tienes al 3 La magia de Zeus es la mera pelotuda, o la mera pelotuda Bien, no me había fijado y bueno, ahorita que me metí antes de empezar ahorita a grabar Me fijo que es cierto, tengo las del Caos, me faltan dos para llegar al nivel 5 Las de Ares, que yo este había tomado de referencia, entonces pensé que todas eran de 3 Pero veo Poseidón, Zeus y Hades y efectivamente se pueden aumentar hasta el nivel 5 Así que no tengo los orbes necesarios para subirlos, pero los vamos a subir a medida que vayamos avanzando el juego Así que muchas gracias, por eso es que me gusta Que entre todos vamos aumentando, así que a ver, empezamos, derecha o izquierda Derecha, solo porque soy diestro A ver, podemos ver, de un solo vamos con un cofre rojo Que nos va a dar orbes rojos, obviamente, a ver A ver, no sé si será aquí o a la izquierda Vámonos aquí, ya agarramos la derecha, no nos tenemos que arrepentir de lo que hemos hecho Vamos a agarrar otros orbes Ahora la incógnita es Que aumento al máximo primero, las de Zeus, las de Hades o las de Poseidón Me dijeron que la magia de Zeus, como lo había dicho el comentario, está de fruta madre No dijo fruta madre, pero dijo algo así A ver Capitán del puerto de Krisa Capturado de Capturado de la sanguinaria isla de los De los Lestrigones Este gigante domado guía a las embarcaciones que entran y salen de la cueva que alberga el puerto de Krisa Muy bien Hola, ¿me vas a hablar? Vamos a ver ¡Hablame! Ah, carajo, no me quiere hablar, a ver No, no quería hacer eso Quería hacer Aquí ¡Ah! A ver, no, no, no Es Forever Alone, no me quiere hablar, no me dirige ni siquiera la mirada Maleducado, a ver, vamos a seguir Ah, pues entonces, era a la izquierda A ver, vamos a romper A romper, a romper Para tener más orbes rojos Bien, bien, oh, dos caminos Carta de la esposa de un marinero Anseo regresar contigo y con nuestro hijo Desde el ataque y la destrucción del acueducto El camino de Krisa se ha tornado difícil Espero que estés bien Que estén bien Vamos a ver a quién carajo le estaba hablando Pero si me pregunta a mí, yo estoy perfecto, carajo ¡Ha obtenido una pluma de Fénix! ¡Bien! A ver ¡Oh! 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 Cinco ojos de gorgón Vamos a aumentar la vida A ver O sea que creo que podemos aumentar una vez más la vida Y una vez más la magia A ver, si no me equivoco Aquí llegábamos al mismo camino A ver, sí, 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 perfecto, perfecto Pero como yo soy paranoico Quiero ver si no dejé nada No, 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 no dejé nada de nada Tan, tan, tan A ver, por aquí No Muy bien, ya llegó el payaso ¿Qué quieren aquí? Ah, aquí está este Hombre ¡Oh! ¡Carajo! Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo Me habrías matado antes de dejarme hablar siquiera Habla entonces Que te impulsó a traicionar a los tuyos Fuiste tú, Espartano La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos ¿Es posible? ¿Que después de tanto sufrimiento Aún no comprendas por qué Fuiste elegido? ¿Por qué Ares te necesitaba? ¿Por qué aún te necesita? Habla con claridad Ah, Kratos El dios de la guerra Ha estado conspirando durante años Nací de la unión del dios de la guerra y la furia reina De la cólera y la locura Ares anhelaba concebir Al guerrero perfecto Pero solo fui una desilusión para él Mis madres fueron quienes se apiadaron de mí Me asignaron la tarea de custodiar los juramentos Aunque mi carga era enorme Estaba decidido a servir a quienes decían que me amaban Pero fuiste tú, Kratos Fue la última tarea de tu lazo La que me hizo cuestionar las acciones de mi familia Pedí consejos a Aletia Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus Pero él necesitaba al guerrero perfecto Ares te moldeó para que derribaras los mismísimos muros del Olimpo Ares, destruye a mis enemigos Y mi vida será tuya Para que estuvieras en deuda solo con él Ares ideó con mis madres tres tareas de sangre Derramar la sangre de tus enemigos La sangre de los inocentes La sangre de los... El pasado es el pasado, Orcos Un pasado que buscas rectificar Y lo lograré sin la ayuda de una furia Muy bien, hoy ya este viejito Ah no, este lo tienen como que buey Es decir, lo tienen trabajando Es el perro Es el perro el que hace los trabajos aquí Pero bien Si no mal comprendí Ese fantasma que dice ser una furia Que tengo entendido que solo son tres furias Es el hijo de una de las furias con Ares Al contemplar la gema Grato se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer Era enfrentarse a las fuerzas que carcomían su mente Con sus pensamientos en claro El guerrero concentró su ira en las furias restantes Y en la derrota total de ellas Por fin La prisión de los condenados Regresamos nuevamente A ver, a ver Ya soy más fuerte Te voy a enseñar lo que aprendí tres semanas anterior Vamos a ver Círculo A ver, me gusta, me gusta esto Vamos a ver Vamos a ver Lo que no saben estos Es que me echo mucho más fuerte A ver, vámonos Vámonos A ver, a ver Vamos, de un solo Usemos la magia Que para eso la tenemos Para gastarla A ver Le vamos a dar con la de A ver, no me hagas eso, por favor Vamos, vamos Lo que me gustan de estas de Hades Es que sacan esa manito Que me ayuda A ver Vamos, vamos A ver, miren Me llega, me llega Me gusta Pero siento que es algo inservible A ver Que me estás Molestando Pero lo que le quería decir O sea que con la sombra Con la que estaba hablando Era un intento fallido Del guerrero perfecto Que Ares quería Conseguir A ver Es decir Es una copia barata De lo que quería Ares Que fuera Kratos Es decir Kratos Un gran guerrero Que al final Va a destruir al Olimpo Lo que él quiere Solo que cuando eso pase Obviamente en God of War 3 Él ya va a estar Petateado A ver Vamos, vamos Muy bien Siente mi ira Uff Se escapó Se escapó Ah, no importa No importa Verga, verga Pero como me cuesta Vamos Muy bien A ver Como es que puede ser tan difícil Este perro A ver, vamos Así me gusta Vamos, vamos, vamos Me puedo defender Vamos Ahí está No Eso es lo que me cae mal Que siempre que tengo la furia Pues me tiene que pasar algo Es decir Me sale su Su espiral rojo Que le sale en la cabeza Para acabarlo de una vez Por todas Pero bien Tampoco me voy a quejar Vamos Ah Y también Lo que me dijeron Bastantes En el video pasado A ver Vamos Es que yo pregunté En una En una pregunta Bien estúpida Que por qué Habían insectos Si había matado A Meguera Pero lo que no me recordaba Es que estábamos jugando Tres semanas antes Es decir Antes de que matáramos A Meguera Es decir Que siempre Las drogas tienen su efecto A ver Vamos, vamos Eso es lo que no me gusta A ver Ya me cansaron Vamos Buenas Kratos A ver Ya están Hoy sí Ya los cargó el payaso A todos Mantén pulsado L2 Para activarlo Vamos Vamos a activar Me imagino Que tendremos Que regenerar A ver Regenerar Me gusta Me gusta Cómo puedo hacer Todo esto Perfecto Vamos a ver Si ya tenemos Tres mil Orbes rojos A ver Aquí hay varios Que quieren que le aumente Las spas del caos Y bastantes Que aumentemos La magia Así que Como es mi gameplay Y es mi canal chorizo Yo voy a elegir Las de Zeus Porque quiero ver Cómo es la magia Aunque creo que todavía No me la van a dar Necesito llegarla A un nivel más Golpe del olimpo En el aire Y en la tierra Obviamente Vamos a ver Cómo es A ver Eso no es Eso no es Disculpenme Disculpenme Vamos a ver Hoy sí A ver Me gustó Me gustó Vamos a ver No me puedo quejar Pero Yo lo que quiero Es la magia Que necesito A ver Disculpen Disculpen carajo Necesito Cuatro mil Orbes rojos Bueno Vamos a seguir Ojalá que sea una pluma Hoy sí Hoy sí Vamos en racha Vamos con plumas Plumas Tras plumas Una nota Del escriba Del hecatónquiro Me estoy acostumbrando A su locura Ares le pidió consejos A la furia Alecto Creo que Alecto Es la que nos hace ver Visiones de mujeres chulonas Es decir La mejor de todas las furias Son tan desalmadas Con su hijo El dolor de orcos Hace eco en mi cámara Habla 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 Bueno y orcos Según tengo entendido Es el tipo La especie de sombra Con el que estuvimos hablando Al principio A ver A ver Aquí no hay nada No 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 hay nada A ver Despertá Despertá Carajo A ver No pasa nada Vamos a entrar A otra cinemática Sí Alávenme Te he observado A lo largo De los años Cuando eras Solo un muchacho Vi las señales Ni siquiera La pérdida De tu hermano Hizo que te desviaras De tu objetivo La tragedia Solo te hizo mejor Refinaste Tus habilidades Y ahora Kratos Has cumplido Con tu promesa De grandeza Has servido Con honor Nos diste la gloria A todos Y hoy Tienes ganado Tu lugar Entre nosotros Como el más grande De todos los generales Que Esparta Ha conocido Sí Me lo imaginaba Entonces Hay algo Que valoras Más Que la ambición Uy Se fue No Pero que desperdicio Por qué No hiciste Esa visión A ver Vamos De todos modos Que hay que hacer aquí A ver Por el poder De Grey Skull No No es aquí Pero está bien Está bien Me dio una espada Está bien Está bien Vamos Magia Necesitamos magia Muy bien Oh oh ¿Con quién vamos a pelear? Muy bien Yo no sé Que tienen los programadores De este juego Que a los A las bestias mitológicas Les gusta ponerle Chiches sueltas A ver Vamos Es decir A ver A ver Me quito Me quito Me quito Vamos Vamos Ya voy a tener la furia No Vamos Quiero tener la furia Vamos 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 A ver No me pegues Pues no me pegues Muy bien 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 Muy bien Como que es No me peguen Pachucco A ver Vamos 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 Por el poder De Zeus Por el poder Que Zeus Me ha conferido A ver A ver ¿Qué te parece esto? Bolita de energía Para ti Bolita de energía Muy bien Vamos 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 a jugar Con las de Poseidon Ah no Con las de Hades Y ahora Con las de Poseidon Oh A ver Muy bien ¿Qué pasó? A ver Vamos 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 Hoy si Bueno Pero que resista Ahí está Ya nos las cargamos Puñala a Espu ¿Qué? Puñalada a Espunza Matar a una Empusa De esta manera Siempre te dará Orbes mágicos A ver Cada vez que me encuentro Con una criatura nueva Con un nombre nuevo Me confundo Es que ¿Qué carajos? ¿Qué imaginación La que tenían Los griegos Carajo Bien Tengo que subir Ahí arriba Según vi A ver Vamos A ver A ver No era por aquí Pensé que era por acá Ahí está Vamos Vamos Oh si Oh si Vamos Kratos Enséñame lo que tienes Carajo ¿Por qué no puedo ir más rápido? Sube A ver ¿Qué? Ah Carajo No debiste haber hecho eso No No Que no lo hicieras Te dije Es que sí No, no, no Me equivoqué Ahí está Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué ¿Qué? ¿Qué? Oh A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Triángulo Oh, sí Ya está Al chorizo Todo A ver Quiero esto Una espada Es que Yo quiero ver nueva magia Así que está perfecto Ya Vamos a llegar A ponerle más nueva magia A esto Para ponerle más salsa Al taco Y vamos a ver Ahí está A ver ¿Qué carajo? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? A ver A ver Muy bien Aquí está Oh A ver ¿Quieren pelear con espada? Pues también tengo espada Ah Uh A ver A ver A ver Muy bien ¿Qué pasó? Muy bien Vamos 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 Muy bien Lo maté Lo maté Ahí está Ah Aquí puedo usar El amuleto de Uroboros Vamos Regenerar Y no sé Si lo que Todo lo que estoy Regenerando Fue lo que destruí Cuando peleé Con Con Meguera Que supongo Que sí A ver Vamos Eso es Ajá Hay una cadena Allá abajo Así que vamos A tener que hacer Nuestro estilo Spider-Man Del día Vamos Jerónimo Uh 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 Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Pum Oh sí Oh sí Vamos ¿Y ahora qué? Bueno 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 Oh Vamos Si no es nada Peter Parker Vámonos No es que Simplemente Solo Krantos Puede hacer esto Uh Uh Se sentía Que se había pegado Uy Este es el Hecatonkiro Creo Muy bien Aquí no hacemos nada Muy bien Aquí no hay nada 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 Carajo Pero Pero Aquí hay un cofre Que podemos regenerar A ver Oh sí Agarramos Orbes rojos Vámonos Para abajo Para abajo Epa Epa Creo que aquí vi algo A ver No lo puedo agarrar Vámonos La cámara del mártir Que habrá Ah no Eso es un puzle No Carajo No 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 Me imagino que es un puzle Porque vi un montón de artefactos Que me imagino que me van a hacer pensar Y no me gusta pensar A ver No me gusta pensar En lo más mínimo Pero bien Que para eso tenemos el cerebro Muy bien Primero vamos a ver Que hace esto R1 L1 R1 L1 Oh Pobrecito Lo siento No fue mi intención Kratos lo hizo No fui yo Ah y puedo agarrar el cuerpo A ver Ah aquí hay un botón Bueno me imagino que tengo que dejar A este sujeto aquí Si se puede Ahí está Y ahora No a ver Ah no Puedo usar el amuleto Que puedo usar el amuleto Ahí está Regenerar O deteriorar Bueno no puedo regenerar Así que vamos a deteriorar Ahí está Entonces Agarro a este Y le pego No no le puedo pegar Controla al enganchar Usa L para moverte Pulsa R1 para soltar Oh lo siento Lo siento No fue mi intención A ver A ver Que tengo que hacer Bien Bien Y entonces Lo dejo caer aquí O que ondas Que paso Ah no Y si lo suelto aquí Oh Ja ja No se A veces No se como se me ocurre eso Simplemente es Intuición Así es Muy bien Y ahora Que hacemos Bueno yo creo que Este no va aquí Si es que no tiene que ir aquí Porque Ajá Yo me meto por acá Oh Que hice Que hice Que hice Ajá Y ahora que Tal vez si me llevo Al muerto Vamos a ver Vamos muerto Vamos muerto Muy bien Me imagino que tengo que hacer algo Con el muerto Porque si no No estuviera No estuviera Tengo que hacer algo A ver A ver Venga muerto Venga muerto Ah A ver Lo podré tirar al botón Desde aquí Venga Oh Sencillo Si pensé que iba a ser Un poquito más difícil Pero la verdad Que estaba más fácil Más fácil Que el del video pasado Que tenía que arreglar El puente Para que el agua bajara Ese estaba mucho más difícil Pero este No estaba tan complicado Vamos a ver una nota Una nota De la escriba del Hecatón Quiro La ira de las hermanas Es implacable Busca a un guerrero Con la piel blanca El puño de Ares Debe ser devuelto A su maestro El juramento Se debe cumplir Muy bien Esto nada más Nos está confirmando Que Ares Nos quiere Agarrar Y ya no son Tres furias Sino que son dos furias Porque ya nos echamos a una A ver vamos Agarramos vida Y abrimos acá Círculo Círculo Esto definitivamente Tiene que estar en el registro Registro Debe Registrarse Debe Registrarse Eres el espartano Del que habla Urcos ¿Verdad? Definitivamente Tengo que registrar esto Definitivamente Tengo que registrar esto ¿Qué sabes del guardián De los juramentos? Sé que pagó Por lo que hizo Dicen que él fue El primero En recibir la marca Pero A su padre No le gustó La manera En que resultó Lo sé Fui el primer hombre Que las furias Dejaron aquí ¿Ves? He llevado el registro De todo Urcos Nació aquí Luego Sus madres Ellas Ellas se convirtieron Solían ser justas Estrictas Pero justas Tenía algo que ver con Ares Imagino La manera en que lo trataban A su propio hijo Esa no es una razón Para traicionar a los tuyos Traicionó Traicionó Quizás Pero lo hizo Por ti Yo no solicité Su ayuda Pero la recibiste De todas maneras No es cierto ¿Espartano? Esta fue una fabulosa Adición para el registro Muy bien Aquí teníamos a este loco Que parecía como que tenía Hipertensión Como se reía El escriba Del hecatónquiro Fue el primer mortal Apresado por las furias Por romper un juramento De sangre Para mantener Para mantenerse cuerdo Ha escrito registros Meticulosos De las hermanas Y sus Argusias Muy bien Entonces fue el primer loquito Que capturaron Las furias Y lo tienen aquí Y para no volverse loco Pues se puso a escribir A escribir A escribir Y eso fue todo En resumen A ver Vamos a seguir Yo creo que ya llevamos Más de 20 minutos Pero quiero ver No quiero dejar Dejarme picado Quiero ver que pasa aquí A ver Me imagino que voy a tener que pelear Ajá Ahí está Tener que pelear Bueno La última pelea del video A ver Espero que me den un poquito De reto A ver Me quito Ahí está A ver Es que esta es la que tiene Complejo de Zeus A ver Muy bien Muy bien Muy bien A ver Muy bien Es que eso no me lo puedo esquivar Se me olvida A ver A ver Muy bien Yo también puedo hacer eso Espérense 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 Son muchos Son muchos Vamos Vamos Muy bien ¿Qué pareció? ¿Qué te pareció eso? Es que se teletransporta A ver No me gusta No me gusta Ahí está Oh sí Un poquito más Y consigo la furia Hoy quiero usar ¿Cuál quiero ocupar? No sé ni cuál quiero ocupar A ver Ahí está Otra vez la de Zeus Esta me gusta Me gusta muchísimo Vamos 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 Uff Me siento como que de verdad Fuera un dios en esa parte Pero A ver Vamos Hoy quiero ocupar la de Poseidón O simplemente ocupemos magia Oh Vamos Hoy tocamos triángulo Muy bien Estos soportan bastante Soportan Bastante Ahí está A ver Quítese Vamos A ver Me pega Me pega Me pega Por favor Por favor No me pegues Ahí está Ahí está Ya la maté Ya la maté Véngase Oh 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 Cierra la boca A ver Nos falta solo uno Y con Ah no Es que aquí ya estuvimos Al principio del juego A ver Aquí ya estuvimos A ver Vamos Vamos Que no Que no Que no Que no Que no Muy bien A ver Con la de Poseidón Oh Ahí está A ver Pero no se convirtió en hielo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No me sirvió de nada A ver Vamos Cuadrado A pesar de que sea la única magia que tengo La verdad me gusta mucho Vamos Vamos La de Hades La de Hades Quiero ahorita Muy bien Muy bien A ver Me muevo Me muevo Me muevo Vamos Ahí está Hoy sí Lo siento Lo siento Esta parece una Una gorgona Perdón Ah no Le tengo que pegar Le tengo que pegar No me acordaba No me acordaba No me acordaba A ver Se me lengua la traba nuevamente No me acordaba A ver Pero ¿Cómo se mueve? Ah Ah Hoy sí Muy bien Le di una muerte digna ¡Ey! No, no, no Se me fue el mazo Lo quería agarrar A ver Vamos a agarrar El cofre Y aquí está Supongo que si nos vamos aquí Voy a llegar a una parte Que me van a dar ganas De seguirlo jugando Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado el video Si les gustó Ya saben que le pueden dar click Al botón de me gusta Que está por aquí abajo Suscribirse a mi canal Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós